¡Vámonos! ¡Trabaja de bonito Raúl López! ¡Empieza el sabor! ¡Ritmo y alegría! ¡Oye! ¡Vamos a iniciar! ¡Música de barrios en México! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Música! ¡Música! ¡Vamos a iniciar! La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin algo Para Cota y Cayeta acaban de llegar Raúl López Otero Amigos de Corazón ¡Oye! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! ¡Solido a la lupita! ¡Solido a la lupita! ¡Mi compadre! ¡Venga! Para el gordo vacanci ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi taquechi! ¡Mi taquechi! ¡Ay, ay! ¡Apáte de su compadre el rojón! ¡Se me hace que se empuñen los dos! ¡Ay, ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Esta noche llegará los fieles de la salsa! ¡Sochitaza Julio! ¡Julio! 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 ¡Hola mi amor! ¡Llegó mi primer novio! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y salón! ¡Buenas música, Raúl López! ¡Buena música! ¡Mi pata te saluda! ¡Ahhh! ¡Venga! 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 ¡Salón! Oye Oye Para apoyo a Michi y la familia Díaz Paco, Pancho, Atravo La buena pelea con nosotros La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos La música es el alma de todos los pueblos Saludos para... Como dice el sonido sotrático Pasan los dos en pasan los años Gracias a ti estamos juntos el grande El yogor, Misael El grandecito Michi Oye grandecito Michi Como dice el sonido sotrático Como dice el sonido sotrático Saludos para los borrachitos Locos La mano de San Salvador Se va 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 Música